Dejé mucho tiempo pasar desde que el cazador me venció. El suficiente para que todos en Gotham estén al tanto que hay algo peor que yo acechando desde las sombras. Eres bueno. Eres sable. Eres inteligente. Y eso lo reconozco. Pero será mejor que te prepares para el asalto número 2. Jim, llévate a tus hombres. Este es combate personal. Y la intervención de terceros solamente derramará más sangre. Parece que el aprender rápido no es lo tuyo, ¿verdad? Tú no eres valiente. Los hombres somos valientes. El único depredador en Gotham soy yo. ¿Qué pasa? ¿Debo alentizar el paso para ti? Eso es. Sígueme. Y no sueltes el Batimóvil. Batimóvil. Alto total. No sé en qué planetas hayas estado. Pero ahora estás en mi hogar. Buen intento, chico. No. No lo harás. Acero, titanio. No podrás cortarlo a tiempo. Tranquilízate. Esto es un tranquilizante universal. Dormiría toda una manada de rinocerontes. También te dormirá a ti. Analice tu sangre. Bioquímica alienígena. Pero con base de carbono. No, no lo harás. Si para tener honor debes morir. Yo te haré vivir en deshonor. Dardos tranquilizadores. Alfred, cuidado. Alfred, cuidado. Estoy bien, Alfred. Y la casa continúa. Toma. Esto es peso muerto ahora. Quédate aquí. Al parecer, este es el último asalto. ¿Vas a algún lado? No te dejaré ir hasta que sepas. ¿Quién manda en Gotham? Batman. ¿Puedes repetirlo? Batman. Man. Tranquilo, Alfred. La criatura ha muerto. Su raza se la ha llevado de vuelta a las estrellas. Así es. Son una raza entera con un cruel código de honor. Derrota es igual a la muerte. Le gané a su campeón. Y tuvo que matarse. Me han ofrecido el arma que usó. Otro trofeo, supongo. No creo que vuelvan. Yo no lo haría si fuera ellos. No cuando ya comprobaron qué es lo que vive en Gotham.